¿Cómo me gusta llegar a esta casa, que ya es casi la nuestra, y encontrarme a viejos amigos? Magic Magno. Magno, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, tío? Bueno, lo primero, ¿cómo estás tú? Porque el cambio de hace un año y pico que nos habíamos visto a llegar a esta maravillosa casa, insisto, que cuida mucho a los artistas jóvenes consagrados como tú, es un cambio brutal. Sí, la verdad que una alegría, una alegría, ¿no? Y muchos cambios, tanto a nivel musical, a nivel hemos crecido bastante, o sea que muy contento, muy contento. Bueno, el motivo de reunirnos aquí, efectivamente, para hablar de música, que ya sabes que nos gusta hablar de música y mucho, aparte de ese fichaje estrella que ha hecho Warner contigo, es que estamos de estreno. Sí. Pero no solo de estreno, es un estreno exitoso. Sí, sí, sí. Pero fíjate, hablaremos de ese estreno, pero yo he notado que hay un cambio. Yo te vi en directo en la sala Soko, vi un Magno muy orgánico, muy visceral, hablando de sí mismo, desnudando sus letras, y de repente he notado como que ha sido cambiando hasta llegar hasta aquí. Eso es un ejercicio de madurez, es un ejercicio de atrevimiento. ¿Por qué hemos llegado a este single? A ver, si me estás hablando por este single, en realidad sigue estando el Magno orgánico, el Magno visceral, que se verá cuando salga ahora el disco en enero, pero este single decidimos hacer algo un poquito más movido, un poquito más alegre, porque no todo va a ser siempre... Cabreado, ¿no? ¿Y en medio, en Soko, a lo que vamos a ver ahora? Tanto en música, porque hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, además nosotros somos autodidactas, es decir, no venimos de ninguna formación musical, sino que más bien nos nutrimos de música de la calle, de música urbana, de lo que nos va gustando, y se va notando que cada vez vamos aprendiendo un poquito más, aunque nos falta todavía mucho, pero lo que se va a ver en el disco es un crecimiento en todos los aspectos, tanto en las letras mías, porque soy otra persona, porque he madurado, he crecido, tengo otras temáticas que son, no sé, considero que mejores, por eso pienso yo, pero hay crecimiento a nivel musical, a nivel letra, a nivel producción, a nivel todo, por eso estamos aquí y hemos firmado con quien hemos firmado, porque ellos mismos consideran también que el trabajo que tenemos preparado es bueno. Me voy a quedar con el tema de la producción, ya sabes que me gusta profundizar en ese tema, porque sí que he visto que efectivamente, a pesar de que esto es una pequeña píldora, y bueno, las pequeñas cositas que hemos podido averiguar y saber de tu próximo disco, aparentemente las canciones nos llegan o nos impactan con una aparente sencillez o fragilidad, pero detrás de todo eso hay como una producción como mucho más rotunda, más gruesa, lo que te decía, vestida de más musicalidad, mucha más rotundidad, ¿ese es uno de los pasos que has pretendido potenciar en este cambio? A ver, es que las cosas parecen más sencillas de las que son, a veces una cosa sencilla o de apariencia sencilla lleva a un trabajo muy elaborado por detrás, y sí, hemos trabajado mucho más todo y a veces eso, algo más escueto o que tú lo oyes y tiene matices simples, lleva a un trabajo y darle vueltas a las cosas bastante grande. Pero tiene más capacidad de impacto a lo mejor. Sí, porque no te aturulla tanto como añadirle 5.000 cosas que al final solo te emborronan lo que tú quieres transmitir. Me dijiste en aquella entrevista que en más no hay una máxima que es menos es más siempre. ¿Sigues conservando esa máxima? Sí, bueno, sí, no, considero que hay que trabajar mucho, que hay que trabajar mucho, pero tampoco volverse excesivamente loco porque lo importante es llegar a los corazones de la gente y no te puedes aturullar mentalmente con qué querrá uno que querrá el otro, sino hacer lo tuyo y hacerlo con la mayor simpleza posible o como te sale del corazón. Yo me acuerdo cuando hablábamos en aquella primera vez, yo te decía que es muy fácil identificar canciones de Magno porque en las primeras notas musicales ya se sabe que eres tú y en las primeras palabras de las primeras frases, los primeros pasos ya se sabe que es una canción de Magno. En este single efectivamente se produce esa misma evolución. En el disco que nos vamos a encontrar, ¿vas a seguir optando por ese equilibrio de las historias que cuentas y cómo las cuentas? Sí, claro, considero que hago las canciones mías y eso es lo que me diferencia un poco de, bueno, un poco no, bastante del resto porque lo que yo digo, o sea, las magnifico por así decirlo, cojo las canciones, o sea, como las escribo a la hora de cantarlas, etc. las hago mías y eso es lo que hace que mucha gente le guste mucho y mucha gente no le guste nada. Que no me parezco a otros artistas, por así decirlo. Hablamos de las letras. Yo me pongo desde tu punto de vista, ¿vale? Me pongo desde tu lado y, leche, desnudar lo que uno siente, contar lo que uno siente. Es verdad que en las letras de Magno hay mucho de superación, ¿no? De vencer el no para convertirlo en un sí. Pero desnudarse tanto, ¿o no? Es un factor de riesgo de decirme, están conociendo demasiado. Me da igual, o sea, no tengo nada que ocultar, soy como soy, de hecho en este disco nuevo se va a ver más Magno todavía porque no me gustan los artistas que fingen llevar un papel que no son, no me gusta el postureo, por así decirlo, sino yo soy como soy, le guste a quien le guste y ya está, no me gusta ser producto de nada. Es decir, yo te muestro quién soy y no tengo miedo de nada porque yo sé quién soy. Si me quieres bien, si no también. Exacto, y si no, paseo. Efectivamente, pero el público de Magno, tú lo has dicho, está acostumbrado a una temática de canciones, a una temática de temas y de repente viene este cambio más positivo, más moderno, más movido. ¿Cómo ves, cómo has recibido el feedback de tu público? Hemos tenido un poco 50-50, yo diría. Hay gente que lo ha cogido bien y hay gente que no lo ha cogido tan bien. Pero es que mi música es mía y no puedo hacer canciones que verdaderamente yo no sienta porque es lo que yo considero que... Cuando un artista considero que se vende es cuando hace lo que quiere el público y es que entonces yo no sería feliz. Yo hago la música que yo quiero, evoluciono de la manera que evoluciono y yo no me puedo negar a eso, ¿sabes? Entonces, gane o pierda, voy a hacer lo que yo sienta porque no me puedo acostar por la noche pensando, estoy haciendo lo que otras personas quieren. Decir uno de los grandes de la música comercial, que había llegado a un punto en el que escribía canciones, hacía canciones por sí mismo, para sí mismo, porque ya entendía que el público iba a entenderlas. Tú eres un poco en esa línea. Tú haces lo que quieres hacer porque en el fondo sabes que el público termina entendiendo. Bueno, considero que... Hago lo que quiero hacer, pero considero que hay cosas que a lo mejor a día de hoy o en estos años no se han entendido, pero que con el paso del tiempo se entenderán por todo lo que yo estoy intentando aportar, tanto a nivel musical como a nivel mental para el público que a mí me sigue. O sea, intento hacerles crecer y demostrarles que de donde yo vengo, que es del rap más de nicho cerrado, puedes avanzar y verdaderamente convertirte en alguien grande. No usar siempre las mismas temáticas, encerrarse en temáticas oscuras, en temáticas negativas, sino hacer un canto a la superación, a cosas positivas y creo que con el tiempo se entenderá. Hay grandes de la música que en su momento no han sido entendidos y cuando ha pasado el tiempo la gente ha dicho, joder, lo que ha aportado este cantante. Magno, espero que me entiendas la expresión porque hasta a mí me está sonando raro, pero te quiero la necesidad de preguntarte esto. ¿Crees que el rap se está poperizando? Sí, sí, está claro. No, no se está poperizando. Está cruzando lo que tú has dicho, lo del nicho cerrado, pero de repente me ha saltado un clic. No, es que estamos como abriéndole a ese público pop, ¿no? Lo estamos llevando hacia allí. Es que el rap a día de hoy es pop porque pop es toda la música popular o la música que escucha... O sea, separemos lo que conocemos como música pop como lo que es música popular y es que el rap a día de hoy es música popular porque verdaderamente los chavales y la gran masa española escuchan un montón de rap. Lo que pasa es que que no lo pongan en las radios o que no lo pongan en los medios no significa que eso no exista. Tú vas a un instituto a día de hoy o te mueves por círculos entre, pues eso, 10 años y 30 años y la gran masa escucha música urbana. Te hablo de pop, o sea, de rap, de reggaetón, de tal. Entonces es pop. Para mí es pop porque es lo que escucha el pueblo. Bueno, efectivamente nos hemos reunido para hablar de rompete el pantalón, pero hay algo que a mí particularmente me ha gustado mucho, mucho, que es tu proyecto, creo decirlo bien, hashtag Magnificate, que puede ser, que es un proyecto en el que tú tratas de ayudar, lo que tú decías, ¿no?, a otras personas. Cuéntanos un poquito cómo estáis desarrollando, cómo es este proyecto de Magnificate. El proyecto de Magnificate, a ver, a día de hoy está en nacimiento, nos queda todavía trabajarlo bastante, pero es un proyecto un poco para ayudar a los chavales y demostrarles que ellos pueden conseguir todo lo que ellos se propongan. Yo vengo de un pasado un poco difícil, vengo de problemas a nivel educativo, vengo de problemas a nivel en la calle, a nivel drogas, a nivel tal. Entonces, demostrarles que hay una salida a eso, que a través de la constancia de tener recta intención, de trabajar día a día, se puede conseguir lo que uno quiera. Porque pienso que el sistema educativo desmotiva muchísimo a los chavales, les hace creer que no valen para lo que verdaderamente valen, o que les mide por una misma vara a todos, y eso hace que gente con muchísima creatividad, que a lo mejor no vale para las letras o para la matemática, se estén viniendo abajo. Cuando, gracias a Dios, hoy en día hay muchísimos trabajos que se necesitan de otras capacidades. El proyecto Magnificatet soy yo, por así decirlo, el ejemplo a seguir porque yo soy el primero que lleva todo ese pensamiento a fuego y soy el que lo vive como tal. Yo soy una persona disciplinada, una persona que no se conforma, una persona que intenta tirar para adelante y que a pesar del dolor o del esfuerzo que puedan llevar muchos de esos procesos, sigo adelante. Y a los hechos me remito, o sea, he sido una persona que he vivido un mundo de drogas y a día de hoy he dejado hasta de fumar porros, que ha sido muchas de mis temáticas en las canciones. Es una persona que hago deporte todos los días, que tengo un ritmo de esfuerzo bastante grande y pues eso, con el ejemplo, demostrarles que se puede. El esfuerzo, cambio y superación. Totalmente. En tu nota. Amén, amén. Bueno, ya para ir terminando, yo claro, ¿qué sientes cuando coges YouTube y dices 6 millones de visitas en aquel maravilloso vídeo que hablaremos de otro, pero ¿qué se siente con tanto apoyo? Mucha alegría, la verdad que yo estoy contento, ya no solo por eso, sino por todo en general. YouTube es una plataforma, pero a mí me acaba llenando más cosas como lo que acabamos de hablar del proyecto Magnificat, o ver cómo la gente siente en mí un apoyo diario, o cómo soy su modelo a seguir, porque eso es lo que a mí más me llena. Pero sí, muy contento, me parece la bomba y esperamos que los éxitos sigan siendo grandes. Rompete el pantalón, un flow curioso, envolvente, brillante, hasta cierto punto que, fíjate, yo ya me he hecho la película en la cabeza. Cuéntame algo de esa película, de ese vídeo. No se ha estrenado aún, pero tiene que ser curioso. No, es curioso, está bien, está bien. No se estrenó, de hecho, hace unos tíos. Pero sí, es guay. A los chicos les va a encantar y a las chicas el baile les va a encantar. Yo creo que a todos nos va a gustar. No, está muy bien. El rodaje ha sido divertido. Sí, el rodaje ha sido muy guay. Lo pasamos bien, las chicas súper profesionales, todo el equipo guay. No me quieras sacar más información. Intentado estabas. Sí, sí. Bueno, y ya para terminar, como bien habríamos esta conversación, nosotros nos conocimos en un previo, en un concierto. Sí. ¿Cuándo podemos volver a verte en Madrid? ¿Cuándo te vamos a ver de concierto? Porque entiendo que todo irá paralelo al estreno del disco. Justo, justo. Cuéntanos un poquito, porque creo que el disco va para declarar 2017, ¿verdad? Sí, en enero de 2017. Vamos a hacer una pregira con algunas fechas que tenemos ahora para octubre, que será el 14, creo que es, Zaragoza de octubre, el 15 Bilbao y el 16 Santander. No, al revés, el 15 Santander y el 16 Bilbao. Y alguna fecha más que saldrá antes de que salga el disco, y luego a partir del disco que saldrá el 27 de enero, pues, por toda España. Todo en tus redes sociales, tu página web. Magno. Efectivamente, cualquier cambio se podrá ver allí. Pues, Magno, amigo, ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Volvernos a ver para, insisto, seguir disfrutando de los cambios que dan los amigos, que van creciendo, que van evolucionando, que se van superando. Y, ojo, se les reconoce que eso es muy importante y por eso estamos aquí. Que sigamos viéndonos muchas veces. Maestro, un placer enorme. Un placer. Rómpete el pantalón. El tema, no sé, ya del verano, el verano ya se nos ha ido, pero seguro el tema va a seguir recordando el verano. A seguir recordando el verano. Muchas gracias. Gracias.